Hola chicos, hoy nos toca la clase de psicomotricidad. Como ya muchos días hemos hecho en el cole, vamos a hacerla con una pelota que todos tendremos en casa. Cogemos la pelota y la vamos a transportar por la casa de diferentes formas por nuestro cuerpo. Primero, con las dos manos, súper fácil. Aquí la llevamos, podemos andar por el salón, por la cocina, dando un paseito por la casa. Segunda, debajo de la axila, la llevamos. También la podemos coger, aquí la podemos llevar. No vale sujetarla con la otra mano porque eso es una trampa, solo vale llevarla así. En la barbilla, un poquitín más difícil, entre los tobillos. Y la vamos llevando, andando despacito porque si vamos muy deprisa, se nos cae. Un poquito más arriba, la podemos subir y lo mismo, caminando despacito, despacito. Como hormiguitas también podemos hacerlo, hacia delante y hacia atrás, como lo estoy haciendo yo. En las rodillas, aquí ya podemos andar pasos más grandes. Podemos ir hacia delante, hacia atrás y recorrer más espacio de la casa. Y también podemos jugar con mamá, con papá o con nuestros hermanitos. Entre los dos, hacemos una pareja y podemos coger la pelota, nos la ponemos en la berriguita, nos abrazamos muy fuerte para que no se vaya a caer en la pelota y vamos andando. También la podemos coger de la frente, de espaldas por detrás. Y bueno, la siguiente postura ya la elegís vosotros. Que tengáis un gran día. Un besito y nos vemos pronto. Adiós, os quiero mucho. Adiós, os quiero mucho.